¿Qué es la arquitectura y el entorno? El proyecto se establece en Sueca y aquí he estudiado la distribución de las edificaciones preexistentes y he identificado las parcelas correspondientes a las mismas, generando una serie de redes entre los elementos que se encuentran en parcelas contiguas o cercanas. Estos grupos de elementos y sus respectivas parcelas representan una porción del territorio donde se situa el proyecto y entre ellos es elegido este caso de estudio a desarrollar. Estos elementos edificatorios son las antiguas casetas de marjal, que se encuentran dispersas a lo largo de todo el parque y se sitúan en los límites de las parcelas como puntos de acceso a ellas. He llevado a cabo una clasificación de estas preexistencias desde el punto de vista tipológico y dimensional, así como de su situación, llegando a la conclusión de que existen cuatro ambientes diferenciados en el paisaje de la albufera, los canales, el bosque de la dehesa, los caminos y los arrozales, cuyas características dotan el paisaje de diferentes cromatismos. El ciclo de cultivo del arroz transforma el paisaje a lo largo del año, generando un cambio de texturas y colores en el territorio. Las cualidades de este entorno dan lugar a los principios generadores del proyecto, la interacción con el paisaje productivo, el respeto a la marca horizontalidad del territorio, el mantenimiento a la dispersión territorial y la reinterpretación de la arquitectura vernácula. En base a estos cuatro principios, se establece una estrategia de intervención basada en la superposición de capas. Las parcelas seleccionadas delimitan el territorio de actuación y sobre ellas se establecen unas directrices que organizan el territorio en franjas longitudinales. Siguiendo esta geometría, se construyen cinco plataformas elevadas, cada una en contacto con una preexistencia mencionada. Para conectarlas, se establecen una serie de pasarelas también elevadas que recorren el paisaje. Después, otras plataformas elevadas se colocan adyacentes a estas pasarelas. Por último, en cuatro de estas parcelas, se sustituyen los arrozales por bosques con vegetación autóctona. De este modo, el proyecto permite una experiencia paisajística en la que los elementos forman parte de un todo, generando así un conjunto de entidades que densifican el paisaje disperso y se interrelacionan con las actividades productivas preexistentes. Este proyecto es un camino que recorre los campos de arrozales encontrándose con la nueva arquitectura, la arquitectura preexistente y el bosque autóctono, hasta culminar en aquellas bandas donde disfrutar de las distintas actividades. Los elementos arquitectónicos del proyecto retompetan la vivienda tradicional valenciana, desde el punto de vista espacial y constructivo. Por ello, a partir de esta geometría, se han generado dos módulos que mantienen las proporciones en altura, pero se estrechan para generar un espacio más esbelto. Así, mediante la combinación de estos dos módulos, se genera un catálogo de 13 variables que comparten la misma lógica constructiva y se disponen en las bandas programáticas, dando lugar al conjunto del proyecto. Para introducirnos en los espacios del proyecto, haremos un recorrido a través del mismo. Primero, accederemos a la banda gastronómica. Después, recorreremos la pasarela hasta el espacio de alojamiento. Cruzaremos el bosque autóctono y visitaremos la banda de visual y de aventura. En esta primera banda, la gastronómica, podremos observar cómo el proyecto se camufla en el paisaje debido a las cualidades reflectantes y su envolvente, generando así el mínimo impacto visual en el paisaje y acentuando su horizontalidad. En esta primera banda, encontramos un restaurante y una tienda de productos locales que ofrecen al visitante una experiencia gastronómica completa. Esta banda se caracteriza por ser la más extensa, ofreciendo amplios espacios exteriores para el disfrute del paisaje. Una vez nos centramos en los espacios interiores, vemos cómo estos están organizados según los módulos arquitectónicos mencionados, marcados por la verticalidad y generando dentro de este elemento un espacio de altura que invita a seguir avanzando por el resto del proyecto. La pasarela nos conduce al siguiente espacio del proyecto, los espacios de alojamiento. Estas bandas son más estrechas que las anteriores y se agrupan generando las zonas de estancia, en cuyo espacio interior la cubierta inclinada confiere singularidad a los espacios de descanso debido a su acusada geometría. Además, los espacios exteriores y semiprivados, asignados a cada una de las cabañas, permiten que el visitante conviva con este entorno productivo durante su visita al Parque Natural. Los espacios de estancia están siempre vinculados a la zona de bosque autóctono, acercando al visitante la sensación de contraste inmerso en los bosques de la dehesa propia de la región. Estos bosques contienen las especies autóctonas del parque, pertenecientes tanto a la dehesa como al marjal, generando una frondosidad que contrarresta con el carácter horizontal de los arrozales. Tras atravesar esta zona arbolada, llegaremos a la banda audiovisual. Esta banda incluye el espacio de predicciones y el bistrobar, que ofrecen al visitante un nuevo espacio para la interpretación del parque. Al igual que sucedía en la banda gastronómica, los elementos arquitectónicos se colocan en un extremo de la banda, liberando el otro para disfrutar del paisaje. En el espacio interior se organiza también por estos módulos, marcado también por el pavimento de la banda. Finalmente, nos acercaremos a la banda de aventura, situada junto al canal de Cremades. Dentro de esta banda están recogidos un espacio deportivo y un embarcadero, desde los cuales el visitante podrá realizar rutas en canoa navegando a través de los canales y acequias del parque. Como se ha podido apreciar, a lo largo del proyecto se aplica la misma lógica constructiva en todos sus elementos arquitectónicos. Por ello, he tomado este último caso para profundizar en el aspecto técnico, en el cual uno de los elementos a destacar es la plataforma elevada de hormigón, que evita que los ciclos de inundación de los campos repercutan sobre el desarrollo y las actividades dentro del proyecto o su estructura. Por otro lado, tenemos la construcción de madera, basada en las tradicionales barracas, donde cabe destacar la configuración de la cubierta mediante los rastreres inclinados. Y por último, que también mediante la construcción, el proyecto se relaciona con el entorno, gracias a las tejas de aluminio que reflejan los colores y brillos del paisaje. Por último, subrayar que en todas las fases del proyecto he tenido en cuenta la presencia del entorno, convirtiendo albergo difuso en un recorrido a través del Parque Natural de la Olufera, un proyecto que invita a convivir con su entorno productivo y pone en valor sus tradiciones y la belleza de su paisaje. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Muchas gracias. Me parece mejor y luego voy a hacer una pequeña artífita, lo que creo que desde mi punto de vista es más difícil. Bueno, creo que la crisis casi es un lugar estupendo, creo que es una manera de entrar a trabajar sobre un territorio muy segura, porque es decir, intentar conocer lo que hay allí, cuáles son las reglas, qué es lo que ha construido a lo largo del tiempo ese paisaje y esos tipos constructivos. Me parece bien la idea de introducir un elemento de ocio lucrativo, digamos, como puede ser un hotel en un paisaje ya antropizado como este, que es una idea bonita, pero seguramente tendría mucho futuro como negocio. Y me parece también que el tono general de la arquitectura que has planteado, que es muy rudez, digamos, muy comedido, hay un espacio con una abstracción que tiene que ver con tecnología de las arquitecturas humildes, populares de la historia, que está muy bien, y también una modestia en la manera de construir los propios espacios que no restan, digamos, dignidad a esos espacios picudos que construyen unos interiores que supongo que serían los espacios. Pero yo también quería hacer una crítica precisamente a esa condición de dispersión del proyecto, que parece que está un poco como en el origen de muchas de las decisiones, que tiene que ver con el impacto que representa esta decisión de dispersar de esta manera, en este caso, un hotel. Cuando uno implanta una nueva edificación tiene que pensar no solamente en la repercusión del objeto físico que ahí coloca, sino en los flujos que produce, y me parece que en ese sentido, el proyecto crea un poco de ingenuo. Porque esta disposición tan extensa del hotel genera unos tráficos, unas circulaciones, si bien pueden ser entendidas como magníficas, placenteras, porque uno va flotando sobre la lámina de agua y los avanzales, pero también hay que pensar en que hay que llevar las sábanas al hotel y que tiene que haber un servicio diario que lo haga y que el restaurante tendrá una zona de descarga y que ese recorrido, que uno puede, la primera vez que lo hace, disfrutar como un paseo espléndido, cuando se convierte en una obligación y se convierte en un sistema, digamos, de circulación continuo, pues puede llegar a producir ciertas dificultades. A mí me parece que el proyecto, algunos de los usos del proyecto le hubieran permitido ocupar la totalidad del territorio, y me parece que conceptualmente tiene sentido hacerlo, pero no de manera que ese circuito unidireccional larguísimo que, digamos, está sometido a reglas de esa dispersión genera en el propio funcionamiento del hotel. Me parece que si usted se reuniera con un empresario hotelero, probablemente lo primero que le diría es que hay unas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del propio hotel que habría que intentar resolver sin el menoscabo de esa idea de una construcción que no es masiva, sino que se coloca de una manera parecida a esas imágenes tan bonitas que ha colocado usted al principio, de esa ocupación de las pequeñas casetas agrícolas, que en ese caso sí que tienen sentido, que estén dispensas, y que me parece que justifican la intencionalidad del proyecto, pero que me parece que tendrían que haber estado pasadas por el tamiz de la exigencia sobre el funcionamiento del hotel, que tienen unas lógicas que están perfectamente conocidas y que no creo que fueran incompatibles con esa idea de extensión, porque hay algunas de las piezas que tienen que ver sobre la tecnología más particular, que hubiera permitido reubicarlas de forma un poco más creíble. Pero en todo caso, yo quiero insistir en lo que me parece más valioso y más sensible de su trabajo, que es esa visión un poco atenta a lo que hay allí y que de lo que hay allí uno puede extraer reacciones para seguir trabajando sobre su trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.